Estamos de vuelta. Estaba bailando ahí. Sí, es que me motivo. Me motivo con la música de Mirta. Oye, vamos a seguir con música. Rusitama está con nosotros. Vamos a un siguiente tema y después a conversar con él. Estupendo. Vamos. Mis ansias incendian Concepción, las llamas llenan de humor, las calles y mi corazón. Me voy de esta ciudad, corro Brasil como un faizán, a ver si agarro un reino, barco, arauco, poe, copa, me voy de esta ciudad. Oh, 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 me voy de esta ciudad. Oh, 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 oh. Me voy de esta ciudad Ya estoy bien o estoy un poco mejor Me voy y lo pide a gritos Mi instinto de conservación Me voy de esta ciudad Me voy de esta ciudad Me voy de esta ciudad No sé si quiera volver No sé si salga vivo Cuando me vuelva a ver Me voy de esta ciudad Me voy de esta ciudad Me voy de esta ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video